Curiosillos, curiosillas, bienvenidos un día más a este mi canal y hoy te traigo un vídeo top, top, top porque tenemos hoy los diferentes usos que le damos al verbo get, ese verbo que nos vuelve un poquito locos porque está considerado el quinto verbo más utilizado del inglés y tiene múltiples traducciones. ¿Queréis conocerlas? Bueno, pues no te lo pierdas. Coge lápiz y papel y ponte la pila que te lo cuento, pero ya. Como os comentaba en la intro, el verbo get es un verbo multiuso, es decir, tiene múltiples significados y va a depender su traducción del contexto en el que lo utilicemos, pero don't worry because no es tan fiero el león como lo pintan. Vamos a ver despacito y uno por uno los principales usos del verbo get. Estoy segura de que todos conocéis este uso porque es el más común. Bueno, pues en primer lugar vamos a poner que get puede significar obtener. Obtener, obtener, conseguir o incluso en este mismo sentido podría ser comprar. Por ejemplo, vamos a ver diferentes ejemplos. En este contexto estoy diciendo necesito comprar algo de pan. No es que necesite conseguirlo. A ver, obviamente necesito conseguirlo, pero para conseguirlo tengo que comprarlo. Entonces, I need to get some bread. O por ejemplo, I got very good marks. Conseguí, obtuve muy buenas notas. Bueno, pues en este sentido es obtener, conseguir, comprar. Incluso puede ser algo que no sea físico. Por ejemplo, I got this accent in the USA. Conseguí, obtuve este acento en los Estados Unidos. En conclusión, obtener. Otro uso muy común del verbo get es recibir. Recibir. Al final tiene cierta conexión con lo de obtener, ¿verdad? Bueno, pero yo puedo decir... She got a message from her mother. Ella recibió un mensaje de su madre. She got a message from her mother. Me gustaría recibir un regalo por mi cumpleaños. O sea que estos dos creo que los conocemos todos. Tanto el de obtener como el de recibir. Continuamos con más significados del verbo get. Otro significado muy muy común del verbo get es coger o agarrar. Por ejemplo, I got the flu. Agarré la gripe. Pille la gripe. O I'll get the car. And pick you up. Cogeré el coche y te llevaré. Bueno, hasta aquí creo que conocíais estos tres significados. Seguramente el cuarto también. Vamos a ver cuáles. Pero recuerda, hay que suscribirse si no quieres perderte en nada de lo que te voy a ir contando en el canal. Este año hay muchas cosas. Se vienen cositas. De momento, el cuarto uso del get que es traer. El verbo get también tiene este matiz de traer algo. Por ejemplo, si te digo ¿Puedes traerme un café? Estoy convencida de que lo habéis escuchado con este uso también. Pero vamos a ver otros usos que tiene el get. Hay un uso muy, muy común y muy extendido del verbo get que es el get seguido de un adjetivo. Adjective. Esta estructura es súper común. Y en español lo podríamos traducir como volverse lo que sea. Volverse loco, volverse enfadado, ponerse enfadado. Al final es un uso como reflexivo, ¿vale? Enfadarse, enfermarse, enloquecerse. ¿Bien? Es como un uso reflexivo que tiene este verbo. Al final lo que nos está indicando es un cambio de estado. Hay una evolución, hay un progreso. O sea, si yo te digo It's getting cold Te estoy diciendo que se está poniendo frío el ambiente. Que se está poniendo la cosa fresquita. O si te digo She got mad at him. Ella se enfadó con él. O we got lost in the forest. En este caso estoy diciendo que nos perdimos. Nos volvimos perdidos. Es lo que dicen ellos. Ya sabéis que cuando lo traducimos literalmente suena un poquito extraño porque en español no hablamos así. Pero hay un proceso, un cambio de estado. Fijaos, si yo digo They got married. Aquí lo que estoy diciendo es que se casaron. De nuevo, ese uso reflexivo y ese cambio de estado. En este caso, cambio de estado civil de la soltería a estar casado. Pues vamos con más usos del get. Hay otro uso del get que significa llegar, alcanzar un lugar. Me parece que vamos por el sexto. Llegar o alcanzar un lugar. Pero en este caso, lo que hacemos es utilizar el get seguido de la preposición to y seguido de ese lugar. Por ejemplo, si te digo Lo que te estoy diciendo es que necesito llegar a la estación. Ahí get es llegar, alcanzar un lugar. Por ejemplo, si te pregunto What time did you get to Madrid? Lo que te estoy preguntando es ¿A qué hora llegaste a Madrid? Muy fácil, ¿verdad? Parecía que la cosa se iba a complicar mucho porque todo el mundo dice Oh, el get es que es tan difícil, tiene un montón de significados. Pues sí, pero vamos que tampoco es tan complicado. Si lo vamos viendo poquito a poco con ejemplos pues lo vamos entendiendo a la perfección y aquí ya sabéis que nada es difícil. Así que vamos a seguir. Existe otro uso del get que este no sé si lo conoceréis tanto En este caso se trata de el significado de persuadir o convencer Persuadir, convencer Como pedirle a alguien que haga algo, ¿vale? En este caso vamos a utilizar el get seguido de una persona seguido de to Y esto lo vamos a ver ahora mismo con un ejemplo súper fácil. Por ejemplo, si yo te digo Can you get her Ya tengo aquí a la persona get más persona get her to 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 call me Podrías pedirle persuadirla de que me llame ¿vale? Aquí detrás del to lo que indico es la acción que quiero que haga esa persona Can you get her to call me? O también, por ejemplo get him to pick me up Es como el get con la persona con el to Pídele a él el que y pongo lo que quiero que haga detrás del to Pídele a él convéncele a él persuadale de que me recoja y me lleve a algún lugar Bueno ¿Vamos bien hasta aquí? Vale Venga Vamos a seguir Siguiente uso del verbo get Veamos el octavo uso del get Este uso ya nos suena ¿Por qué? Porque ya lo vimos en una lección del canal que es el uso de la estructura causativa O sea CAUSATIVE STRUCTURE ¿Y qué es esto? Bueno pues no te lo voy a contar aquí porque existe una lección te la pongo aquí si te parece bien para que vayas a verla porque es muy interesante pero la estructura causativa tenía una formulita que era HAVE SOMETHING DONE que alguien haga algo por nosotros ¿Vale? Es muy similar al otro uso que hemos visto de pedirle a alguien que haga algo pero en este caso lo utilizamos con la estructura causativa en lugar de tener el HAVE SOMETHING DONE como fórmula para esta estructura vamos a tener la fórmula GET SOMETHING DONE y esto lo que implica es que hay una tercera persona que hace algo por nosotros no hacemos nosotros algo directamente sino que alguien lo hace por nosotros por ejemplo aquí tenemos esta formulita porque tengo el GET el SOMETHING que en este caso es mi moto y luego tengo el DONE que es un participio y igual que DONE es un participio en lugar de DONE he puesto REPAIRED necesito que reparen mi moto necesito tener mi moto reparada que es como lo dicen ellos ¿vale? o I will get my hair cut tomorrow yo no me corto el pelo yo misma sino que una persona lo hace por mí que es el peluquero o peluquera entonces tengo el GET el SOMETHING que en este caso es mi pelo y que es lo que tengo hecho en el pelo cortado ¿vale? tendré mi pelo cortado mañana bueno mañana me cortaré el pelo que es lo que decimos en español y punto ya está pues esta estructura es mega común y la podemos utilizar tanto con el GET como con el HAVE ¿vale? I need to have my bike repaired I will have my hair cut tomorrow más usos del verbo GET esto ya no se va a alargar mucho ya nos queda muy poquito vamos con el noveno hay un uso del verbo GET que es sinónimo de tener que tener que y vosotros diréis bueno pero esto es un have to have to sí es exactamente igual pero lo voy a utilizar de la siguiente manera voy a decir I've got to finish this project by tomorrow esto esto que significa bueno primera observación yo aquí veo una cosa rara que es esto vale ¿qué estamos haciendo? estamos utilizando el verbo GET en su tercera forma en su participio y lo que estoy haciendo es meterlo aquí esta tercera forma o sea entre el HAVE y el TO meto el GOT y digo I've got to finish this project by tomorrow tengo que terminar este proyecto antes de mañana para mañana ¿bien? o una frase muy común con esta expresión por así llamarlo es I've got to go me tengo que ir I've got to go que en Estados Unidos lo contraen lo dicen muy rápido y dicen I gotta go I gotta go ¿vale? ellos lo ponen así I gotta go lo ponen de esta otra manera ya sabéis que hay pequeñas diferencias entre el inglés británico y el inglés americano I've got to go o I gotta go vamos a añadir todavía un par de cositas más un par de usos más del verbo GET a este vídeo sobre los distintos usos que tiene ¿vale? los más comunes una de esas cosas que nos falta por mencionar que creo que nos toca el número 10 es encargarse de algo encargarse de algo atender a algo ¿vale? atender algún asunto por ejemplo hay una expresión muy 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 común que es GET que se utiliza habitualmente tras haber escuchado el timbre de la puerta entonces suena digno suena el timbre vamos a escucharlo vale sonó el timbre y yo te digo GET y abre la puerta atiende tú la puerta porque están llamando o estamos en un restaurante y decidimos que hay que pedir la cuenta ya y yo te digo I'll get the bill I'll get the bill lo que estoy diciendo no es que vaya yo a traerla a obtenerla a recibirla no lo que estoy diciendo no es ninguno de esos significados anteriores estoy diciendo que yo me encargo de la cuenta es decir yo pago venga vamos que os invito pues eso es I'll get the bill o I'll get the check que también se dice I'll get the check yo me encargo de la cuenta pues ese es otro significado que tiene el GET el encargarse de atender algo and last but not least y por último pero no por ello menos importante este sí que nos da verdaderos dolores de cabeza y son los phrasal verbs efectivamente vamos al número 11 phrasal verbs el verbo get se utiliza uy he puesto verbs verbs estoy hablando mientras hablo y no me centro phrasal verbs con el verbo get hay muchísimos phrasals por aquí os dejo un vídeo muy visual para ayudaros a recordar estos significados que podéis ir a visitar y así os ayuda a memorizarlo son muchísimos por ejemplo get up este le conocemos muy bien levantarse ya sea porque estás sentado vale y te digo get up levántate o levantarme por la mañana i get up si digo i get up at 7am o otro phrasal con get get along que significa llevarse bien they get along ellos se llevan bien they get along pero hay muchísimos get in get off get away hay muchísimos phrasal verbs así que podéis ir a ver ese vídeo que os dejaba y aprender algunos de los más utilizados pues este como os decía es el último uso que vamos a ver aquí en este vídeo pero no te vas de rositas ¿no? porque yo te voy a dejar tarea ¿qué quiero que hagas? quiero que me dejes una oración si te apetece dejarme más me dejas más pero con una es suficiente para que no os quejéis mucho con alguno de esos usos que hemos visto del verbo get pero no te vayas a lo fácil a obtener recibir llegar no 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 que yo lo que quiero es que te lo curres un poco y que me pongas algún ejemplo con alguno de estos últimos usos que hemos visto con su estructura causativa o el significado de persuadir a alguien de que haga algo o incluso con algún phrasal verb o con esto de encargarme de algo a ver qué se os ocurre y yo después os digo si lo habéis hecho bien o no nos vemos muy prontito muchas gracias por estar ahí si no te quieres perder nada suscríbete y dale a la campanita que nos vemos muy pronto en otro vídeo hasta pronto kiló con esto que nos vemos Gracias.